¡Familia a prueba! Y ahora, cerrad todos bien los ojos, ¿vale? Espera, cariño. Ya voy, ya voy. Papá, esto es una tontería. Sí, 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 sí. Ya verás cómo no. Sigue todo recto. Muy bien, ven aquí. Ven. Eso es. ¡Joder! Oye, dejad de pelearos. ¿Dónde estáis? Estamos aquí. Seguid andando. Y ahora, quedaos todos quietos. Muy bien. Ya podéis abrir los ojos. Vacaciones sobre ruedas. ¿Qué hacemos aquí? No teníamos ni idea de qué hacer este verano. Y es el último verano que pasamos juntos antes de que Lily se vaya a la universidad. Y además, no hay nada que una más a una familia que hacer un viaje juntos a lo largo de todo el país. ¿En una cafetera sobre ruedas? Echadle primero un vistazo. Vamos. Y de entrando. Venga. Venga. Robin. Yo me quedo fuera. Bueno, esta no es nuestra caravana. Esta solamente es solo un modelo de muestras. Y ahí detrás es donde estaría nuestro dormitorio con aire acondicionado y, bueno, muchas más cosas. Y sonido estéreo con altavoces por todo el interior. ¿Y dónde duermo yo? Buena pregunta. Atenta. Observa. El sofá puede transformarse fácilmente en cama. ¿En serio? ¿No tengo ni una miserable cama? No habrás reservado este trasto, ¿verdad? He tenido que reservarla para que nos den una buena. Oye, ¿no habíamos soñado siempre con esto? ¿Con viajar de forma libre y sin ataduras? ¿Con conquistar juntos América? ¿Con ir a sitios que todavía no conocemos? Vamos al paraíso. Oye, no te enfades, pero cuando pienso en el paraíso, pienso en las balamas. Tal y como lo habíamos planeado. Solo la familia. Sol, playa, con puertas de hotel que se cierren. Y con servicio de habitaciones. Claro, lo dice aquí mi amiga la aventurera. Lo dice el que se emociona si consigue salir a las 7 de la oficina. Bueno, no pienso llevarme el trabajo de vacaciones. A eso es a lo que me refiero, a que nos tomemos un respiro y sigamos con nuestro plan. ¿Qué tal si votamos? ¿Será democrático? ¿Bahamas o caravana? ¿Hay internet en el hotel? Claro. Entonces, Bahamas. Sin duda, Bahamas. Perdona, pero creo que está muy claro. Sí, ya lo veo. Ya verás, serán unas vacaciones increíbles. ¿Podemos irnos ya? Tengo que hacer un par de cosas. Sí, claro. Y yo volver a la oficina. Claro, lo sé. Haré turno de noche. Hoy termino la lectura, sí. ¿La entrevista es a las 9? Es que quería llevar a Lili a clase. Mañana tiene un examen final. Pero si corre tanta prisa, claro, cogeré el primer vuelo a Nueva York. No, ya me las apañaré. Lili se maneja muy bien sola. Muy bien, hasta mañana. ¿Con quién estabas hablando de mí? Con Vilma. ¿Podrías exagerar un poco menos? Tu jefa no me conoce de nada. No puedo estar orgullosa de ti. No tienes de qué preocuparte. Lo vas a hacer bien. ¿Y si no? Lili, eres lista. Mañana empieza una nueva vida. ¿En otoño irás a la universidad? Claro. Estaba muy claro que no podía salir bien. ¿Para qué tomarse tantas molestias? Bueno, supongo que hace mucho que no somos una familia. A mí me encanta tu idea de explorar América en caravana. ¿Cómo te has enterado? Trabajamos juntos desde hace cinco meses. Me entero de todo. Yo me iría ahora mismo contigo en esa caravana. Me gusta mucho acampar. ¿Ah, sí? Pues vámonos. ¿Hablas en serio? Sí. Ya es hora de empezar de cero. Vámonos. ¿Sí? Sí. Sí. Este año hemos elegido las obras de William Shester. Escojan una sobre la que quieran escribir. Disponen de tres horas. Pueden empezar. El tiempo empieza a correr. Instituto Helen Whitman, examen final. ¿Qué pasa? No, ni los tienes. No, ni los. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nadie sabe dónde vive, yo tampoco. Hemos contactado solo por e-mail, si ya lo sabes. Claro, es un fantasma. Tú le conoces mejor que nadie. Le encontrarás en su cueva. Ya estoy aquí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En sus sueños volvía siempre a aquellos bosques donde era tan feliz. A la soledad del lago Katadín. Ahí es donde te escondes. Qué cueva ni qué cueva. ¿Qué me decís? Este año no habrá vacaciones en las Bahamas, pero tendremos un viaje de ensueño. Nos vamos ya mismo. ¿Ya mismo? ¿Lo dices en serio? Sí, claro que nos lo impide. Necesitamos unas vacaciones y me parece que tu idea es muy buena. Descubramos juntos América, Nueva Inglaterra, Maine y tantos sitios que no conocemos. ¿Y qué pasa con tu trabajo? ¿Quieres que trabaje en vacaciones? Qué bien que te emocione. Que a todos os emocione. Sí, no tengo ni idea de lo que pasa por su cabeza. Pero creo que tengo que ir. Se van a mosquear mucho cuando vean los resultados de mi examen. No tenemos mucho sitio para ropa, solo una maleta por cabeza. Sí, sí, lo sé, lo sé. Es que pasó así, de repente. Bueno, si está tan mal, tienes que ocuparte de tu madre. Muchas gracias por tu comprensión. Llámame y me cuentas. Sí, claro. Te llamaré. Es una pena que todavía no la conozca, tal y como es su hijo, seguro que es estupenda. Sí, sí, lo es, lo es. Tengo que dejarte. Chao. ¿Pero todo esto qué es? Solo son unos aparejos para pescar. Pero si hace mucho que no pescas. ¿Necesitas todo esto? Ya lo recojo yo. Es que... ¿Esta es la escopeta de tu abuelo? Vaya, creía que... Que no nos vendría mal. Está bien. Se queda aquí. ¿Puede recoger los platos? Pues le toca a Robin hacerlo. ¡Robin! Bueno, tres, dos, uno... Nueva Inglaterra. Allá vamos. ¿Has cerrado el traganillo? ¿Estaba abierto? Sí, para ventilar esto. ¿Listo? Vaya. No pasa nada. Luego lo arreglo. ¿Dónde queréis pasar la primera noche? Para esta noche había pensado en algo especial. ¿Orland? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Porla. A la derecha. ¿No es que quieres matarme? ¿Estáis bien? ¡Mierda! Sí. Déjalo, ya lo recogeremos después. ¿Pasó algo en Portland? El Festival de Música de Portland de 1992. Tu madre y yo hicimos autostop. Descubrimos una de las bahías más bellas y solitarias de toda la costa. Por supuesto, no teníamos tienda. Así que dormimos bajo las estrellas, al lado del fuego, sobre unas mantas. ¿Dormimos? Pará, no queremos saber los detalles. Creo que tenemos que girar a la derecha. ¿Ahí delante? Vale. ¿No crees que sería mejor seguir? Ya hemos tenido suficiente por hoy. ¿Pero si hay internet? ¿Ah, sí? Vaya, qué bahía tan solitaria. Si tiene de todo. Aquí está prohibido hacer fuego. ¿Perdón? Si quiere buscarse un problema con el guarda, hágalo. Pero su hermano es policía local. Y seguro que le pondrá una multa. Gracias por el aviso. Me llamo Don, Don Barnes, y mi mujer, Maggie, y sus vecinos. Hola. Clark y Jane Grant. De Boston. ¿Su primer viaje? ¿Se nota mucho? Si necesitan ayuda, díganoslo. Sí, gracias. Supongo que nos apañaremos. Dicen que viene con manual de instrucciones. Qué gracioso. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no. Está prohibido hacer fuego. Voy a poner la bombona de gas al hornillo. Lily, ¿sacas las sillas? Mamá, quería irme a nadar. La cena la preparamos entre todos. Ya es bastante con que no lo hagamos en casa. ¿Es necesario sacar todo para una noche? Es nuestra primera tarde de vacaciones, así que vamos a disfrutarla. Venga, quita. Para, déjate chincharme. Robin, ¿puede sacar los platos? Robin, que si puede sacar los platos. ¿Qué platos sacos y están todos rotos? Tiene razón. Vale. Lo haré yo sola, como siempre. La bombona de gas está vacía. ¿Pasa algo? No. ¿A alguno le apetece pasta? No, gracias. He estado a puntito de atragantarme con una albóndiga fría. ¿Seguro que era una albóndiga y no un bicharraco? Uff, eres idiota. No me extraña que en el instituto nadie te tome en serio. Lily, ¿a qué viene eso? Perdona. No era mi intención. Es que hoy ha sido ya... demasiado. Me voy un rato a la playa, ¿vale? Yo me voy dentro. Me voy a dar una vuelta, ¿vale? Esto es un desastre, Jim. Mamá y papá están empezando a darse cuenta de que esto es una tontería. ¿Qué te apuestas a que en dos días estamos en casa? Vilma, disculpa, pero no podía cogerte el teléfono. ¿Ya ha salido? Sí, sí, claro. Voy de camino a ver a Doyer. Espero que lo hayas resuelto a finales de semana. Y que sea para bien. ¿A finales de semana? Eso es pasado mañana. Estupendo, eso sería perfecto. ¿O es que hay algún problema? Los médicos no saben decirnos cuánto tiempo estaremos así. Lo único que podemos hacer es esperar. Tómate el tiempo que necesites. Yo me ocuparé de todo. Gracias. Ya no estoy tan seguro de que esa idea de la caravana sea lo mejor para nosotros. No, no, no. Eso no es ningún problema. Viene el médico. Te tengo que dejar. Te llamo luego. ¿Algo urgente? No, le contaba a Kate cómo regar las flores. ¿Y tú? Yo hablaba con el conserje para contarle lo de nuestro viaje. El de la oficina. Pues ya está todo claro. Así es. No hay nada de qué preocuparse. Mira, ¿sabes dónde estamos? Aquí estaba el escenario, ¿no? Lo que hubiera dado por tocar a Kurt Cobain. Al menos lo intentaste. Podrías haberme ayudado. ¿Crees que quería que tuvieses algo con Kurt Cobain? De verdad, ¿estabas celoso? Puede que un poquito. Pues no se te nota nada. No hubiese quedado nada bien. Una noche fantástica. Fue la primera vez que bailamos juntos. Come as you are, as you wear, as I want you to be, as a friend. ¿No caerá ni en la gota? ¿No caerá ni en la gota? Es mejor lo que pasa. ¡Pity! ¿Está todo ruido? Me subo un momento y lo arreglo. Te vas a resfriar. ¿Qué tonterías? Lo haré en un momento. ¿Seguro que no quieres un té? No, gracias. Por favor, déjame morir en paz. Igual papá ha pillado una pulmonía. ¿No deberíamos volver? ¿Qué? No es más que un pequeño catarro. Vale. ¿Dónde está Robin? Robin. Ha hecho nuevos amigos. Cuando hay un troll escondido por algún sitio, se enciende una luz verde en la pantalla. En el bosque están por todas partes. ¿Has visto, Maggie? Hay trolls, de verdad. Lo sabía. A uno ya lo tengo aquí. Y cuando encuentras el sitio donde el troll está escondido, lo atrapas con el móvil y consigues estrellas para poder avanzar en el juego. Robin. ¿A desayunar? Ya he comido algo. Huevos con bacon. Calentitos. Y ketchup. Pase, siéntese. ¿Pasa algo con su hornillo? No tenemos gas. Les dejaremos una bombona. Nosotros acampamos cada verano desde hace 40 años. Para nosotros es una tradición. ¿Por qué no nos han preguntado? Buena pregunta. Gracias por la visita. Y recuerdos a su marido. Espero que le gusten los bocadillos. Muchas gracias. Toma. El desayuno estaba exquisito. ¿Le gusta John Dwyer? Le vuelve completamente loca. Hasta le ha firmado el libro. ¿Le ha conocido en persona? ¿Dónde? ¿Cuándo? No ha sido hace mucho. Hace un par de semanas. Entre Corina y Dexter. En una gasolinera pequeña y apartada. No se lo va a creer, pero estaba trabajando de mecánico. No, me encantan los hombres con hobbies originales. Yo colecciono chapas. Así los conocimos. He traído mi colección. ¿Le gustaría verla? En otro momento. Muchas gracias por todo, de verdad. Tendríamos que irnos ya. Vamos, chicos. Ha dicho que llevan acampando cuarenta años. Es de locos. ¡Adiós! De locos. Sí. Sí. La facturación de las librerías volvió a caer un 3,8% en el primer trimestre. El libro digital estancado. Debería tomarse un descanso, señora Van Camp. No, gracias. Sin gluten. Los he hecho yo. Buenísimos. Debería echarle un vistazo a esto. Podría solucionarle todos sus problemas. Otro libro de Lensky. Creí que desaparecería después de su último fiasco. Yo lo habría hecho. Solo tuvo un bloqueo creativo, pero ya lo ha superado. Por favor. Tiene que leerlo. Es maravilloso. Entonces la señora Grant ha recogido la caravana. Para sus vacaciones. Se lo pregunto solo porque hay un problema familiar. La madre del señor Grant no se encuentra bien y tengo que hablar con él, pero no me coge el teléfono. ¿Cómo es posible que no tengan ninguna forma de saber dónde se encuentra esa caravana? Pero su madre... Gracias por nada. Desconfía de su pareja. Rastreamos su móvil. No. 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 Tendríamos que haber venido aquí desde un principio. Parece que vaya a salir un Apache en cualquier momento de estos bosques. ¿Quieres que conduzca? Tonterías. Estoy estupendamente. Después de 5 kilómetros, cambie a la izquierda por la carretera estatal 31 Tengo que aguantar esta vocecita No quiero que nos pasemos la carretera, Dexter ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en Dexter? Dicen que es una ciudad pequeñita y que tiene un encanto especial ¡Un troll! Seguro que por ahí debe de haber un lago ¿Podríamos ir? No, de momento vamos a seguir Estoy segura de que pasando Dexter hay un montón de trolls Y si no los hay, me prometiste que el próximo que apareciera sería mío Es verdad, se lo prometiste Bueno... Papá, tira por ahí ¿Ahí delante? Sí, métete a la izquierda Vale ¿Qué pasa? El troll ha desaparecido ¿Estás seguro? Yo veo uno Usted no habrá sido el que me ha mangado el troll ¿Qué dices de un troll? Aquí hay cosas más interesantes que pescar Estaba aquí mismo, ya ha desaparecido ¿Qué se pesca por aquí? ¿Truchas? Truchas comunes Las más grandes de Nueva Inglaterra ¿Usted pesca? Ya hace tiempo que no Eso no se olvida Es como ir en bici ¿Le apetece? Le enseño dónde se pescan las más grandes Está bien ¿Usted se anima? Gracias, yo no pesco Qué pena Aquí ya no hay nada que quiera pescar, Robin ¿Y qué? No tenemos ninguna prisa, ¿no? No, pero... ¿Pero? Tú estás resfriado Por favor Yo tengo algo contra los resfriados Un viejo remedio casero de mi madre Oye, ya es muy tarde Pasemos la noche aquí, ¿vale? Sí Sí, sí, vale Disculpe Pinch Clark Y Jane Clark y Jane Grant De Boston Suelte un poco más de hilo ¿Seguro? Siempre existe el riesgo de que se enrede Pero si no, no pescaremos ni una Ande, arriesguese Muy bien Me arriesgaré Papá Mamá dice que ¿cuándo acabáis? Dile que aún tardaremos un poco ¿Usted tiene familia? No Ni piensa tenerla Necesito tener mi espacio Todavía no ha llegado mi momento Una tiene que hacerlo todo sola Ah, ha habido suerte ¿Y cómo? Enséñeselos ¿Tú estás bien? Sí Ah, sí Estos bichos son arregles Tengo algo por aquí ¿Otro remedio casero? Extienda los brazos ¿A qué huele esto? ¿A pincho muerto? Cardo fermentado Y un ingrediente secreto Ah, no Gracias Casi prefiero que me piquen Como quiera ¿Es bueno? Sí, está bien ¿Por qué lo leo entonces Si solo está bien? Es una pérdida de tiempo Vale, pongo la parrilla en marcha Y ya mañana le enseño el sitio Que le contaba Mañana no te irás otra vez con él, ¿no? Solo un día más ¿Vale? ¿Estas son esas vacaciones familiares De las que hablabas? Que te vayas un día de pesca Está bien Pero mañana podríamos hacer algo Todos juntos Hola ¿Ya se van? Eh, sí ¿Y a dónde van? De vuelta a Boston Se acababan de empezar las vacaciones Sí, es verdad Una lástima Pero su madre se ha puesto enferma Tenemos que irnos Lo siento Entonces, buen viaje Nos vemos Adiós 20 kilómetros más Y llegamos a Dexter Reparación de coches Gasolinera ¿No deberíamos repostar? Pues sí, deberíamos Este trasto chupa más De lo que pensaba Somos un equipo Voy a dar una vuelta Eh, vale Lily Mira debajo del volante Tendría que haber una palanca Para abrir el depósito ¿Puedes tirar de ella? Sí Aquí hay tres palancas Vale Eh, pues Prueba una detrás de otra Vale ¡Mierda! Ciérrala Esta era la de las aguas fecales Hola Señor Dwyer ¿Es usted de verdad? ¿En qué puedo ayudarla? Jane Grant De Highland House Encantado Jane Grant De Highland House ¿Ya no está enfadado conmigo? Ah, pfff A mi edad uno ya no se enfada por nada Menos cuando algún motor no quiere arrancar Para alguien que suele indagar tanto en las personas Los motores deben ser una alternativa interesante ¿A qué ha venido? Sería una lástima perderle Solo porque haya habido un pequeño malentendido Señor Dwyer Lo siento mucho Pero no se trata solo de un pequeño malentendido Por favor Le pido disculpas Por todo lo que escribí sobre usted Lo siento Pues no lo sienta Ni siquiera sé leer ¿Me está usted tomando el pelo? No sé ni leer ni escribir No es gracioso, señor Dwyer No es broma Yo no soy el John Dwyer que usted busca A ver ¿Es usted? Sí, ese soy yo Pero el tal Dwyer que ha escrito ese libro no soy yo Simplemente le hace gracia que los dos tengamos el mismo apellido Sol eso ¿Pero le conoce? Claro, viene de vez en cuando a echar gasolina Vale, ¿y sabe dónde vive? No Disculpe ¿Cómo vas? Llámame ¿Podríamos hacernos una foto? Es para mi jefa Sí, ¿por qué no? Gracias Tela Estoy en ello ¿Tiro de otra palanca? ¿Qué? ¿Qué? No, nos vamos Déjame subir No echamos gasolina No tienen el combustible que necesitamos Venga Vale, vale Vamos, sube ¿A qué vienen ahora estas prisas? ¿No querías continuar? ¿No querías continuar? ¿Cuál es el plan? ¿Dónde queréis que paremos hoy? Mejor por aquí cerca ¿Tienes preparada alguna sorpresa para la tarde? ¿Una sorpresa? ¿Por qué? Dos días como máximo Hoy salen publicados los resultados del examen de Lily Sí, es verdad Eso no tiene nada de interesante ¿No preferís que hagamos algo tranquilito? No sea siempre tan modesta No necesito ninguna sorpresa Te mereces eso y mucho más ¿Qué? La has cagado Cállate Pero del todo ¿Qué crees que harán cuando se enteren? Tenemos unos hijos maravillosos Sí Sí, lo sé A menos que alguien haga un milagro Hasta que terminen las vacaciones ¿Alguien como quién? Alguien que quizá no tenga amigos Pero que sepa cómo funciona Internet ¿Podrías hacerlo? Sí, si se cumple en ciertas condiciones A. A partir de hoy Robin se librará de todas las tareas B. Tratarás a Robin con el mayor de los respetos ¿Hecho? Hecho A Robin le apetece un refresco ahora ¿No te sabes ya todos sus libros de memoria? Justo en este he escrito sobre esta zona Me sirve de inspiración Yo solo he leído uno de sus libros Y he tenido suficiente Siempre está hablando de un lago El lago Katadin Sí, así se llamaba Está por aquí cerca Muy bien Pero seguimos un poco más ¿No? Queríamos ver algo de esta región Claro Pero podríamos bañarnos A los chicos A los chicos les encantaría Con Internet les vale Solo era una idea No lo conoce mucha gente Está escondido ¿Cómo que escondido? ¿De verdad está escondido? Los protagonistas de sus libros siempre vuelven a ese lago buscando tranquilidad Quizá merezca la pena acercarse a verlo Así que Si de verdad quieres que vayamos Por supuesto Gracias Buena idea Alarma de troll No, otra vez no Sí, otra vez Justo ahí ¿Qué? Que pare aquí Frena Pero si queríamos Que frenes Vale, ya voy Por ahí Está escondido por ahí Anda ya No, no, no Iremos juntos Así lo encontraremos antes Será mejor que cojáis el móvil Los he descargado a todos la aplicación ¿Has trasteado en los móviles? ¿Qué? Sí Me dijiste que te ayudase a sincronizar tu calendario Vamos Espera ¿Ves algo? Sí, creo que sí Será mejor que nos separemos Vosotros por ahí Y Lily y yo por allí ¿Y cómo sabré que lo tenemos? Tienes que mirar la pantalla Cuando lo tengas delante Lanzas la red con la tecla de almohadilla ¿Está claro? Ya lo creo Vamos, cariño ¿Lo ves? No Pero seguro que está escondido por aquí cerca No debe de andar muy lejos Por aquí, entre las rocas Estupendo Anda, atrápalo ¡Ostras! ¿Lo has cogido? No es un troll, es una mofeta Cariño, las mofetas son inofensivas Pero esa no ¡Corred! ¡Hay una mofeta! ¡Corre! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Joder! ¡Todavía no sigue! ¡Ya casi estamos! ¡Hemos llegado! ¡Esperad! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, entra! ¡Vaya! ¡Conseguido! ¡Sí! ¿Todavía sigue ahí? ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Quién quiere seguir cazando trolls? Vale, lo dejo Al menos por hoy Venga, marchémonos Vamos al lago Katadin Buena idea Al lago Katadin No hay gasolina Pero si acabas de echar Iré a ver qué pasa ¿Y? Sí Es justo lo que me había imaginado El depósito tiene un agujero ¿Puedes mirar debajo del sofá de Lily? Allí debería haber unas herramientas Sí Inténtalo con esto ¿Ah? ¿Qué? Qué raro La habré guardado Sin querer Y no cogiste las herramientas Por Dios, Clark Mierda ¿Por qué? Puede que tenga herramientas Hola ¿Tienen algún problema? Un agujero en el depósito ¿Lleva herramientas en el coche? Claro Están de suerte Trabajo en la oficina De un servicio técnico No se moleste Si me deja las herramientas En un momento Puedo arreglar No es ninguna molestia Yo encantada Será mejor que le ayude Esto es lo que llamas empezar de cero Perdóname por haberte mentido Es que todo vino tan... Jane apareció de repente con la caravana Y no quería desilusionar a los chicos ¿Por qué no me dijiste que lo hacías por tus hijos? Lo hubies entendido Me preocupaba que lo interpretases mal Porque Jane... ¿Va todo bien? Sí, claro Ya casi está Hablamos después de las vacaciones Te lo prometo Bueno Ya está arreglado Genial Pero no tenemos gasolina Yo tengo un bidón de reserva Es en lo que hay que pensar Cuando vas de acampada Muchas gracias Si hay algo que podamos hacer por usted Pues estoy buscando un sitio Donde montar mi tienda ¿Conocen alguno bonito? Nosotros nos dirigíamos al lago Katadín Tiene que ser precioso Así que... Si quiere unirse a nosotros ¿No, Clark? Sí, claro Sí, claro No, Clark Tiene que ser precioso Robin, déjale dormir. Madre mía, qué bonito. Ah, mira, el sitio perfecto para hacer un fuego. Deberíamos invitarla a comer. ¿No queríamos tener unas vacaciones familiares? Creo que le debemos algo. Y parece maja. ¿Te parece muy mal? ¿A mí? No. No, no. Es precioso. Es otra vez Kate, por lo de las flores. Bueno, la invitas tú y yo preparo todo. Sí, claro. No ha pasado ni un día. Solo quería decirte que tengo ante mí un nuevo hallazgo de tu compañero Paul. ¿Qué te parece el eslogan La herencia literaria de John Dwyer? Dime, ¿qué estás pensando? Solo quiero saber dónde me he metido. No me hace gracia quedar como una tonta. ¿Me entiendes? Claro. Aquí no pueden vernos, ¿no? Vilma, lo tengo todo controlado. Me está enseñando unas propuestas para la portada. Son fantásticas. Genial, estupendo, estupendo. Jane, yo te llamaré. ¿Necesitáis ayuda? No, no. No, no. Ya hemos terminado. Muy bien. Entonces ya podemos comer. Pero los chicos no querían también ayudar. Déjelos. Están de vacaciones. Sí, por eso mismo. Estamos de vacaciones. Venga. Está encantada. Ahora mismo me cambiaba por usted. Eso es porque no tiene ni idea de todo a lo que tendría que renunciar. Ya no es consciente de lo que ha ganado. ¡Hala! Se los regalo. ¿Quieres regalarlos? No, claro que no. Pero se los presto encantada. Vale. Me los quedo. ¡Vamos! ¿Usted siempre viaja sola? ¿Por el bosque? La idea no era pasar las vacaciones sola. Pero a mi novio le surgió algo a última hora. Qué lástima. Para mi marido las vacaciones familiares son sagradas. ¿Verdad, Clark? ¿Ya? Ha sido un día muy largo. Me voy a descansar. Gracias por todo. Y no se preocupen. Duermo como un tronco. Bueno. Vamos a ver los resultados de ese examen. Sí. Buena idea. Vaya, qué raro. ¿Qué pasa? Pues que tengo conexión, pero... Cada vez que entro en la página del instituto me da error. Robin, inténtalo tú. Bueno, puede que la página del Insti esté saturada. Da igual. Yo creo que debemos brindar por Lili igualmente. Claro. O es que alguien duda de que no vaya a sacar buena nota. Claro que no. Bueno. Lili... Parece que fue hace cuatro días cuando ni siquiera levantabas un palmo del suelo cuando empezabas a dar tus primeros pasitos. Y ahora ya caminas con paso firme en la vida, en tu futuro. Da igual lo que ese futuro te depare. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Da igual lo que hagas. Mamá y yo... Estamos muy orgullosos de ti. Por ti. No. No, por mí no, por favor. Sin vosotros no lo hubiese conseguido y no hubiese... No podríamos brindar por... Por la familia. Por... La familia, sí. Muy bien. Por la familia. Por la familia. Yo recojo. Yo te ayudo. ¡Eh! Hola. La familia Grant. ¿Ya han vuelto de Boston? Sí, sí. Solo... Solo estuvimos un par de días por allí. ¿Cómo está su madre? Mi madre. Mejor. Mucho mejor. Recuperada. Sabía que tarde o temprano nos encontraríamos. ¿Y cómo han encontrado este sitio? Jane quería venir porque un escritor al que revisa siempre escribe sobre este lugar. John Dwyer. ¿Le conoce? ¿Vive por aquí cerca? Cariño, eso ha sonado como si le estuvieses persiguiendo. No, solo es por curiosidad. Por todo el tiempo que he pasado trabajando con él. Yo me voy a acostar ya. Quiero salir temprano por la mañana. Gracias, de bien. No, no, no. No, no. No, no, no. Lo veo. No? Uno. Radio. Oye. Buenos días. Buenos días. ¿Quiere venir a pescar? No, yo no pesco. ¿Puede coger esto? Gracias. Gracias. Solo quería hablar un momento con usted sobre Dwyer. No se lo quita de la cabeza. Es como si sus libros tuvieran algo especial. La mayoría son muy amenos. Seguro que le gustaría. Escribe mucho sobre los hombres y sus complejos con su masculinidad. ¿Tienen final feliz? Algunas veces. Los complejos ganan. ¿Sabe dónde encontrarle? ¿Qué es lo que quiere de él? Pues si quiere que le diga la verdad, disculparme. Digamos que le ofendí sin querer. ¿Sin querer? Bueno, le di mi opinión sincera sobre su libro. Entonces no fue sin querer. No permite ni eso. Es un cobarde. Un cobarde poderoso que puede hacer que pierda mi trabajo. Tiene que estar muy desesperada para contarme eso. Sí, bastante. Y supongo que Clark no debe enterarse. Porque si no, usted ya no sería la mujer fuerte de la familia. Tendría que haberme imaginado que usted no querría ayudarme. Eh. Si quiere, más tarde podría mostrarle cómo llegar hasta él. O le puedo llevar. Gracias. Me las apañaré solita. Ya me lo imaginaba. ¿Te parece bien así? Un vasito no me vendría mal. Geriboyas. Decidme, ¿qué os parece si más tarde nos vamos a... Me voy a dar una vuelta. Vale. ¿Os apetece? Un plan, ¿eh? Muy bueno. Sí. Papá, Ashley ha tenido una idea muy buena. ¿Y qué idea es esa? Disculpe, si no la necesitan, ¿nos prestaría su barca para hacer una excursión? Claro. Pueden cogerla y pasarlo bien. ¿Alguien más querría acompañarnos? Sí, claro. Os acompaño. No, 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 no ¡Aú! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¿A quién tenemos aquí? ¡Deja de salir! ¡Quiero bajar! Ah, ¿que quiere bajar? Disculpe, es que no entiendo a las mujeres. ¿Me está tomando el pelo? Bueno, para eso no tengo ni que bajarla. ¡Dios mío, qué idiota he sido! ¡Usted es John Dwyer! Y sin sus anteojeras intelectuales hace tiempo que hubiese llegado hasta mí. ¡Yo no tengo anteojeras! ¡Ah, claro! Es verdad, soy yo el que no entiendo a las mujeres. Yo soy el ingenuo y el sexista, porque mis protagonistas femeninas van detrás de un hombre. Eso no tiene nada que ver. ¿De verdad? No saben nada de las mujeres. Exactamente así, imaginaba que sería su disculpa. Lo siento mucho. ¿Por qué no me da la oportunidad de hablar de todo esto con calma? De acuerdo. ¿Entramos? Esta cabaña no es mía. No tengo ni idea de a quién pertenece. Vivo en mi furgo. ¿No lo sabe? ¡No lo sartes? ¡Emphasen! ¡Me en mí! ¿Estás bien? Sí, pero está un poco fría Tus hijos son geniales ¿Cómo se lo tomarán cuando lo sepan? ¡Ya te tengo! ¡Socorro! A ellos también les caes muy bien Robin no suele mostrarse tan abierto ¿Ashley? ¿Ya has descansado? Entonces no puedo decepcionarle ¡Ya voy! ¿Por qué empezó a escribir desde una perspectiva femenina? Usted me reprochó que me repetía mucho Que mis personajes masculinos siempre se parecían Mujeres, pesca, caza Sí, lo hice, pero... Pero no pensé que... ¿Que me lo tomara así? ¿Que le escuchase y buscase algo nuevo? No es nada nuevo La imagen que muestra de las mujeres está anticuada Nadie se identifica ya con eso A sus personajes femeninos A sus personajes femeninos parece que no les importa otra cosa más que el sexo Las mujeres no somos tan simples ¿Cuándo fue la última vez que se acostó con Clark? A usted se lo voy a decir Y no lo echa de menos No me refiero al acto Sino a la cercanía Al cariño Yo lo echo de menos ¿Es usted consciente de cuántas mujeres le siguen? Sí, pero lo único que quieran es pasar una noche con un escritor conocido Y luego volver otra vez a sus vidas ¿Nunca ha tenido una relación duradera? ¿Usted querría tener algo con un hombre que no puede separarse de su caravana? Bueno, si de verdad esa es su prioridad Entonces no se queje Puede ser Pero no me ha respondido El tiempo hace que todo cambie Es decir, que se ha resignado Soy realista No, eso no es ser realista Se está mintiendo Vaya Me duelen los brazos de tanto remar Nos estamos convirtiendo en una gran familia ¿Alguien quiere aprender a saber si un pescado está fresco? Voy a ver Muchas gracias por no decirle a Clark quién es usted Bueno, no queremos que termine con una idea equivocada y arruine sus vacaciones Usted salvaría las mías si se quedase en la editorial Eso lo tendré que consultar con la almohada Sánico Pelmazo Cobarde Si su jefa le oyese Alégrate ¿De qué tengo que alegrarme? De que a él le guste Se reconoce por las branquias Porque aún están rojas Creía que se sabía más bien por los ojos Sí, por los ojos también Y por la aleta caudal Ah Cuando está como con cortes El pescado se pone mal ¿De verdad me dice que ha visto un oso por estos bosques? Sí, claro Aquí hay todo tipo de animales Sobre todo mofetas ¿Verdad, papá? Bueno, no hay que tenerles miedo a las mofetas A menos que se sienten a la mesa ¿Clark? Oh Quería decir a menos que se acerquen mucho a la mesa Las mofetas no harían nunca algo así Le tienen mucho miedo a las personas Usted lo sabrá mejor, Pinch Todo este tiempo me he estado preguntando ¿Qué clase de nombre es Pinch? Tiene que ver con la lucha Fui luchador hace mucho en la universidad Ah, no Qué casualidad Yo también Campeón de la facultad Campeón de la región Vaya Yo tengo un diploma de canto tiroles ¿De verdad? ¿Nos haces una demostración? Era una broma Nosotros sí que podemos haceros una demostración Anda Venga, vamos, Pinch No vale escaquearse ¿Practicamos un poco? Será mejor que no No quiero hacerle daño Ahora veremos quién le hace daño a quién Delante de los chicos no irás a... ¡Dale, papá! Me encantaría, pero ya lo ves, no se atreve ¿Podéis dejar ya de hacer el tonto? Ande, escuche a su mujer Como dijo Perol El hombre es más rico Cuantas más cosas puede dejar Siempre tiene un dicho estúpido, ¿no, Pinch? A mí podrá insultarme Pero no a tu go ¿Por qué? Es otro de esos a los que les gusta pescar en orillas ajenas ¿Qué habrá visto una mujer como Jane? En un hombre tan ignorante como usted Supongo que todo lo que no puede encontrar en un mierda como usted Se acabó la fiesta Deberías disculparte con él ¿En serio? ¿Que me disculpe con él? ¿Pero qué es lo que pasa? Eso pregunto yo, Jane ¿Qué narices está pasando aquí? No sé a lo que te refieres Vale Pues yo tampoco lo sé No te puedes poner otra cara La camiseta esa está asquerosa Tienes que ser más agradable Ah, y cuando hayas terminado de recoger todo esto Tráeme un chocolate caliente Oh, sí, claro ¿Con nata o sin nata? Pues ya que lo preguntas Tráemelo con nata No ¿Cómo que no? Ya estoy harta de esto No me apetece seguir siendo tu esclava Piensa Entran todos los días en la web del Insti ¿Y qué? Mamá ¿Papá? ¿No puedes esperar a que desayunemos? No Ya he esperado demasiado Olvidaos de la beca para la universidad Es suspendido ¿Qué? ¿Cómo? Porque Esto Es todo lo que puse en el examen Llegó un momento en el que ya no sabía ni una respuesta Porque no soy Ninguna genio Y tampoco quiero serlo No tengo ni idea De lo que quiero ser Lo único que tengo claro Es que necesito distanciarme un poco De esta familia de locos ¿Lily? Bueno, deja de mirarme así Con esa cara No tiene por qué ir necesariamente a Harvard No tiene por qué ir a Harvard Siempre les dejas que hagan lo que quieran Que se monten sus castillos en el aire ¿Castillos en el aire? ¿Qué quieres decir con eso? No es tan malo que tenga sueños, ¿no? No, no es tan malo Pero deben saber lo que es la vida Que están las obligaciones Las responsabilidades Las necesidades No puede ser que eso sea todo No has salido de la oficina desde hace meses Por favor, ¿qué dices? Si solo ha sido medio año Eso da exactamente igual No es para nada agradable Que siempre llegues a casa Cuando yo ya estoy en la cama ¿Y para qué quieres que vuelva antes? Siempre estás súper liada Trabajando con todos esos manuscritos Nunca estás disponible Aunque estés ahí ¿Cuándo fue la última vez Que me propusiste hacer algo juntos? Sin mencionar esta idea loca de la caravana Fuiste tú la que apareció con ella ¿Y cuándo fue la última vez Que me hiciste sentir Que significaba algo para ti? Disculpa, pero yo también Podría preguntarte lo mismo Un matrimonio siempre es cosa de dos Venga, tranquilo ¿Y usted ahora por qué se mete? Usted tampoco es mucho mejor Para usted yo soy la mujer Que se atreve a criticar su libro La que no se pone a sus pies La mujer que no actúa Como a usted le gustaría ¿Qué quieres decir con ponerte a sus pies? ¿Por qué? Ahora lo entiendo Por eso querías que fuéramos con la caravana Para verle a él Al escritor que más admiras John Dwyer, ¿verdad? ¿Ha pasado algo? Esto es solo profesional También estamos aquí por tu trabajo Yo creía que querías hacer algo con tu familia Pensé que podría combinar ambas cosas de alguna forma No tengo por qué justificarme contigo Usted no se me da Usted otra vez Déjeme tranquila Ahora Solo una cosa Clark debería saber toda la verdad ¿Cómo dice? Su problema es Que no reconoce sus debilidades ¿Por qué no puede saber que su trabajo corre peligro? Se lo diré otra vez No entiende lo más mínimo a las mujeres Pero estoy en ello Mierda ¿Habéis visto a vuestro padre? Está ahí Está ahí Estabais viviendo vidas paralelas Me pasa a muchas parejas Asni, por favor Ahora no ¿Ya os conocíais de antes? Asni es mi ayudante Lo siento mucho No quería que te enterases así ¿Cuándo debía enterarme? ¿A la vuelta? Eres un cabrón Jane ¿Qué buscas? Por aquí había una hamaca ¿Puedo ayudarte? Hoy dormiré fuera Está todo lleno de mosquitos Me da igual Yo solo quería decirte Que lo siento mucho No quería decepcionarte Y ahora Lily Te entiendo Mucho mejor de lo que crees Pensé que todo iba a salir Perfecto Y No te he hecho mucho caso Esa estúpida No me gustó Desde que la vi ¿Se va a ir mamá? No lo creo Lo más probable es que me mude yo ¿Con Asni? No lo sé ¿Puedo irme contigo? Robin No creo que mamá Eso le pondría muy triste De momento Está bastante cabreada Porque chantajeé a Lily ¿Qué has hecho? Si quiere puede venir a dormir Yo me tumbaré en el sofá Estoy bien Gracias Como prefiero Vilma Hazlo ya ¿Qué? Me da igual Lo que pase con mi trabajo No merece la pena Haz De una vez Lo que te hayas que hacer Despide Y tírate por la ventana Pero yo estoy de vacaciones No merece la pena No merece la pena So much grief So much grief Life's twisted by the book Cruel, cruel world I'm waiting for my love All of my life I've been on the outside Watching of his dreams come true Like a prize that's just out of reach But is constantly You need to hold my bus So much beauty Too little time So much love And too little time I've always thought there should be laughter But I haven't seen much in my time Like a prize that's just out of reach But is constantly I love you Vaya mierda, ¿eh? Y bien grande Hey, ánimo Voy a ir a hablar con vuestra madre, ¿vale? Oh, casi que no Recogedlo todo Volvemos hoy a casa Hola ¿Vienes con nosotros? Necesito tiempo Tengo que ver cómo lo hago Pinch me acercará a algún sitio Vale Pues Buen viaje Te llamaré Sí, por favor Venga, Lily Ya está ¿A dónde vamos? Un momento, vale Vas a atrapar algún troll Estoy segura Id con cuidado Y vosotros Pinchек Cómo No Tengo que ver Eres No 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 ¿Qué pasa? Lo siento mucho. Solo quería venir para ver dónde me metía. Ahora lo sé. No quise hacerte daño. Ni yo mismo lo tenía claro. Nunca lo hubieses dejado. Y a pesar de todo, te quiere. Digamos que ahora ya no estoy tan seguro. Lo ve hasta un ciego. Cuídate mucho. Tú también. Me voy ya. Venga, chicos. Poneos en marcha. Rápido. Tenemos que ir a buscar a vuestra madre. He estado pensando mucho en estos últimos días. Tenía razón. Mi novela era una mierda. Me he puesto a rehacer el manuscrito. Pero ¿cómo quieres que lo haga sin mi lectora? ¿Desde cuándo nos tuteamos? Quien duerme conmigo, aunque sea vestido, yo le tuteo. ¿Te mareas cuando vas leyendo en el coche? No, ¿por qué? ¿Nuevas páginas? Hola, este es el buzón de voz de Jane Grant, de Highland House. En estos momentos me encuentro de viaje de negocios, pero a partir... Si mamá se dignase a coger el móvil... ¿Ves algo? No. Podría estar ya en cualquier sitio. ¡Eh! A lo mejor es ella. No, es una estúpida alarma de trolls. ¡La alarma de trolls! ¿Os acordáis la primera vez que nos topamos con Pinch? Seguro que fue él el que me mangó el troll. Sí. ¿Y qué? Si juega de verdad a este juego, querrá atraparlo. No lo pilláis, así los encontraremos. ¿Crees que él...? ¡Ey! Vamos, no pueden andar muy lejos. ¿Y qué te parece? Que ahora la protagonista es más mayor. ¿Mejor? No estoy tan segura. El troll debe de haberse metido ahí. Solo tenemos que esperarles. No pueden estar muy lejos. Para. ¿Por qué? Te he dicho que pares. ¿No te gusta? ¿Tendría que gustarme? Te has dedicado a destripar absolutamente todo lo que me ha pasado en estos días. Pero si has escrito sobre mí. Dijiste que la protagonista tenía que ser más auténtica. Sí, pero lo que no quería decir que me quedé atrapada en el aburrido capullo de la vida cotidiana, que me chupaba la vida, el amor, todos los sentimientos que había sido capaz de sentir, todos los sueños que un día tuve, que sacrifiqué todo eso por una familia que me había traicionado y decepcionado, que no era digna de mí. ¿Cómo puedes decir que no son dignos de mí? No tienes ni idea de todo lo que me ha dado mi familia. Solo es una novela. Enamorarse es lo fácil, pero el amor da muchísimo trabajo. No sabes nada de ninguno de nosotros. Y mucho menos de mi marido. ¿Y por qué le has dejado? Para ahora mismo. ¿Aquí? ¿Y ahora qué hago con mi libro? Utilizarlo para encender la próxima hoguera que prepares. Eso lo podría haber dicho yo. Será mejor que escribas tus propias historias. Sobre los hombres y sus complejos. No se me ocurre nada mejor. Por cierto, le he dicho a Vilma que me quedo en la editorial. ¿Tú también? No se me ocurre nada mejor. ¿Pasado mañana? ¿El siguiente pasado? ¿Pasado mañana? Vamos. No nos engañemos. Ya no van a venir. Vamos a esperar otros diez minutos. Eso mismo has dicho. Hace diez minutos. Robin tiene razón. Lily, no tiene sentido. Olvidémonos. Atrapa a tu troll y larguémonos. ¿Qué narices me interesará a mí un troll? Si no son de verdad. ¿Cuándo llegamos a casa? Aún queda bastante. Para variar, podríamos dormir en un hotel. Me da absolutamente igual. Y a mí. Mirad, hay un vagabundo sentado en el arcer. ¿Y le ha robado la maleta, mamá? ¿Mamá? ¿Y le ha robado la maleta, mamá? Shh, shh, shh. Jane. ¿Hola? Jane. Ven aquí. Lo siento, lo siento mucho todo, de verdad. No sé cómo ha podido pasar esto. Jane, tú eres la única mujer a la que amo. Tú eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida. Nada de peros. Pero, ¿la que no gana? Pero, ¿la que no gana? Pero, ¿la que no gana?